Empezamos el tema número 2, hablaremos de planeación estratégica. Bienvenidos. Como es de conocimiento general, a lo largo de la historia, la planeación ha hecho parte del proceso administrativo, puesto que desde las generaciones ha tenido gran relevancia en los gobiernos, tan es así como desde los egipcios se le daba gran importancia a la administración por medio de sus papiros, para la construcción de templos y pirámides. De la misma forma, la cultura china se basaba en las parábolas de Confucio y sus aportes por medio de prácticas de la buena administración pública. A tenor de lo antes expuesto, se presenta como una de las obras ancestrales de la historia, la construcción de la gran muralla china, en la cual se evidencia una muestra palpable de planeación, organización y control. En los tipos de organización, es la iglesia católica la que ha dejado claro el concepto de eficiencia, en la práctica, a través de la buena planeación de sus actividades en el Vaticano, para todas sus sedes en el mundo. Posteriormente, son los esposos Gilbert quienes crearon los del concepto de planeación al de planeación estratégica, cinco movimientos básicos de Terblis, y Henry Lawrence Gantz, inventor de la gráfica de Gantz, los que confrontan las actividades versus el tiempo, a fin de controlar el trabajo y los costos del mismo. A mediados del siglo pasado, el término de planeación se empezó a referenciar términos para designarlos como planeación corporativa completa, planeación directiva completa, planeación general total, planeación a largo plazo, planeación integrada completa y planeación estratégica. Esta última es la más conocida y utilizada a nivel mundial. Con relación a la planeación estratégica formal, esta fue acogida por disímiles organizaciones empresariales hacia mediados de 1950, pero toma fuerza verdaderamente a mediados de la década de los 60, ocasionada por el crecimiento industrial. Esta nace de los estudios de formulación de políticas y de estrategia inicial, desarrollados con el objetivo de afrontar los cambios en el ambiente, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la planeación estratégica ha pasado por diferentes etapas y se ha constituido a base de nuevos elementos a lo largo de la historia, de tal forma que se ha ido perfeccionando a tal punto que en la actualidad la mayoría de las instituciones educativas en el mundo cuentan con algún tipo de sistema para este fin. Partiendo de la exposición realizada y analizando la importancia de la planeación estratégica y su trascendencia a través de la historia, la evolución y la inducción dentro de las empresas, a continuación se profundizará en el estudio de este tema. Inicialmente se verán las principales concepciones, fundamentales para comprender el contenido del curso.